Lejos de ti, qué tristeza Lejos de ti, qué dolor Lejos de ti, mi alma llora Porque sola está muy sola Sin tus besos, sin tu amor Lejos de ti, qué tristeza Lejos de ti, qué dolor Lejos de ti, mi alma llora Porque sola está muy sola Sin tus besos, sin tu amor Y ahora que lejos estoy Que lloro por ti Porque siento el amor Tan lejos de mí Ahora comprendo el dolor De tan amargo sufrir Y es que me falta tu amor Para vivir Música 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 Ahora que lejos estoy, que lloro por ti, que siento el amor tan lejos de mí. Ahora comprendo el dolor de tan amargo sufrir, y es que me falta tu amor. Música 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 Música